Cinco días después de haber sido presentada la alerta sanitaria en el departamento del Valle del Cauca, los propietarios de equinos destinados al trabajo en Buga encendieron las alarmas. Para el sector es necesaria la intervención del gobierno local para atender más de 120 animales que podrían estar infectados con la peste. El planteamiento que se le ha hecho a la administración municipal es hacer una jornada con todos los coballos, areneros y carretilleros de la ciudad de manera preventiva para los que no tengan el virus y de manera de tratamiento para los que en ese momento están presentando la gripa y el moco. Los ambientalistas también denunciaron que 11 caballos que hacen parte del programa de sustitución del medio de trabajo y que se encuentran en predios del batallón de Buga también están enfermos. Necesitamos con urgencia la ayuda de la Secretaría de Agricultura que por favor nos provea de los primeros medicamentos esenciales por lo menos para los caballos que tenemos en sustitución. La enfermedad infectocontagiosa se expande fácilmente y si bien ataca únicamente a caballos asnos simulares no representa ningún peligro para los humanos. Está trabajando los veterinarios de la Secretaría de Agricultura en compañía de la gente del Centro de Bienestar Animal del municipio trabajando a efecto de garantizar la salud de los equinos, no solamente de los 11 que ya hubo sustitución animal que están en el batallón sino que también garantizaremos la salud de los cerca de 100 equinos que trabajan en las carretillas a diario en el municipio de Guadalajara de Buga. El llamado también es para los propietarios de animales para que tomen medidas correspondientes que garanticen el control de la enfermedad ya que se trata del medio de trabajo y sustento de más de 100 familias bugueñas. Información desde Buga, Centro del Valle con Armando Girón para Noti 5.